Y Estados Unidos dejaría de procesar a migrantes que lleguen con niños a la frontera, según The Washington Post. Este mediodía, Trump ordenó al Departamento de Migración dejar de enviar a padres de niños migrantes a cortes federales. También volvió, otra vez, arremetió contra México. Escuchen. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.